Muy bien, bienvenidos a esta edición de Conversación Gigante. Nos encontramos con un gigante, Camilo Doval, aquí en el Gotham Club. Camilo, gracias por darnos esta entrevista. Nunca habías estado aquí, ¿verdad? No, primera vez. Veo que está bonito este piso. Y me gusta jugar un poquito de billar. No es que sé mucho, pero me gusta. Eso es lo bueno porque teníamos diferentes opciones. Te entrevistábamos sentado o me dijeron, ¿sabes qué? Ya que tú eres muy valiente, pensaron que yo era valiente, dijeron, mientras Camilo está tirando un bullpen, ¿por qué no le entrevistas y tú le paras? Y dije, no, yo no quiero morirme. Sí, no, ahí no creo. Jugando sí podemos tirar un par de pelotas, pero parando afuera no creo. Bueno, mira, como tú eres el invitado, por favor, el honor de romper. No, ya me asusté. No, ya me asusté. Mira eso. Las grandes son mías. Te tocan las grandes. Y juegas poquito. Increíble. Vamos a ver. Este, te iba a preguntar, antes del próximo chat, te quiero preguntar. Tú eres el orgullo de Yamasá, los angelitos. Cada vez que tú regresas a tu pueblo, ¿cuál es el recibimiento de la gente que ve a Camilo Doval? Pues allá mi pueblo siempre me apoya y cuando llego siempre hago una fiesta de bienvenida y en la casa y todo el mundo va, se llena la casa, disfrutamos un poquito, bajamos un par de traguitos, mucha música y hablar, conversar con los amigos y todo así. ¿A ti te gusta convivir con la familia? Sí, me encanta. Y me imagino que el pueblo es pequeño y tienes muchos amigos. Sí, allá todos somos amigos, casi todos somos primos, hermanos, la pasamos bien. Bueno, el próximo, porque ya te quité la concentración, pero no importa. Mira eso. Camilo, este, ¿de dónde nació el amor al béisbol? Ah, siempre veía desde pequeño que día sea grande algún día como nosotros. Siempre veía en la televisión esos grandes peloteros y dije, algún día quiero ser como uno de ellos y gracias a Dios estoy aquí. Me dio la oportunidad porque a veces lo que tú deseas y trabajas con amor, Dios te da esa bendición. En tu familia, ¿quién fue la persona número uno que te apoyó, que te dijo, si tú quieres ser jugador de béisbol, yo te apoyo? Allá casi todos me apoyan, pero el que me metió en esto fue el tío mío, Severo. Le dicen Severo. Me dijo, bueno, si tú quieres jugar pelota, yo te voy a apoyar en todo lo que puedas, pero tienes que echarle ganas. Yo le dije, esto me gusta y ya verdad que si le voy a echar ganas, cada día voy a dar 100% a ver que vaya al estadio. Tú siempre de pequeño, ¿cuándo fue que se dieron cuenta que tú tirabas fuerte? Obviamente ya todo el mundo sabe que tiras a 104 millas por hora, pero ¿desde pequeño empezaste a tirar así, duro? Sí, desde pequeño siempre he tenido buen brazo, tiraba, tiraba duro siempre. Primero fui show de top, como todo pelotero, primero no tiene base fija. Jugué show de top, después fui al lado field, ya como eso de los 12 años. Quise ese piche y el manager me dijo, bueno, tú tienes buen brazo, vamos a ver qué tienes. Y hasta aquí soy ahora mismo piche, todo el tiempo, de ahí para allá, desde los 12 años. ¿12 años tenías cuando te pusiste a hacer piche? Sí. Y me imagino ya tirabas. Sí, ya tiraba. ¿Te midieron la velocidad cuando...? Creo que tiraba como ya, como 80 por ahí creo. Has ganado tres premios del relevo del mes. ¿Qué satisfacción te da eso? Eso me da muchos ejemplos a seguir, que lo que tú quieres lo logras. Y dije, son seis meses, en uno de esos meses tengo que ganarme mi premio. Y gracias a Dios me ha ganado premio tres años consecutivos. Los dos primeros fueron en el mes de septiembre. ¿Te sorprendió de que en el mes de mayo ganaste uno? Bueno, me salió más rápido, pero imagínate, contento igual y sorprendido. Y viendo el trabajo que ha venido haciendo. Y gracias al ETAF de la organización de los gigantes que me ha ayudado. Siempre están ahí conmigo, enseñándome lo que tengo que mejorar. Y siempre me dicen, trata de ajustar tu picheo. No fallar, porque cuando fallamos nos castigan. ¿Tú sientes presión cuando entras? Y la presión en el noveno inning es tan grande que cuando tú estás ahí lanzando, parece que no sientes presión. Ah, nada, yo cuando entro lo cojo como si estuviera lanzando en la EVP. O estuviera jugando un jueguito normal, como un jueguito ahora mismo de billar, tranquilito. Y así es, entonces la presión la hace uno mismo. Si tú te asustas, te sale todo más. Y yo cuando entro ahí, digo, bueno, vamos a hacer lo mismo de siempre. Tranquilo, tranquilo, y pa, 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 todo me sale bien. ¿Así ha sido todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Dónde lo aprendiste? Ah, desde siempre. Desde chiquito, mi mamá me decía, ah, tú con esa calmita que se está acabando el mundo y tú tranquilito, como que no está pasando nada. Digo, bueno, lo que va a pasar, va a pasar como quiera. Entonces, tu mamá te decía que el mundo se podía estar acabando y tú muy, muy tranquilo. Sí, me quedaba tranquilo ahí, sentado, como que no estuviera pasando nada. Y yo siempre decía, bueno, lo que va a pasar, va a pasar como quiera. Tú hagas o no hagas. Pero, Camilo, el béisbol es diferente. Hay 25, 30 mil fanáticos gritando, Camilo, Camilo. El juego está, tal vez, una carrera de ventaja tienen los gigantes y Camilo entra y sin ningún problema. Cuando hay muchos fanáticos, me gusta la bulla, eso me hace, me da más adrenalina. Pero ya cuando agarro la pelota, me olvido de todo el mundo. Tranquil todo, no escucho a nadie más que no sea enfocado en el cage. ¿En qué momento bloqueas todo de tu mente? ¿Cuando sales del bullpen y pisas la tierra o cuando llegas a la lomita? Cuando llego a la lomita, agarro la pelota. Ya de ahí es Camilo time. Así es. Wow. Ok, vamos a ver si meto una más. ¿Sabes qué? La mesa está torcida. Está torcida la mesa. Ya, está muy torcida la mesa. Yo no sé. El otro día publicaron un video. Creo que fue un miércoles después de un juego de día y saliste con el niño a jugar. Este, y yo sé que desde que Liam se llama el niño ha estado aquí, tu semblante ha sido, digo, todo el tiempo te ríes. De eso no hay duda. Pero como tener al niño aquí contigo en San Francisco, este, ¿te ha cambiado más? Oh, sí, estando con él aquí la paso tranquilo, relajado, porque los niños no entienden que tú estés guapo, que te vaya mal, que te vaya bien, todo el tiempo es lo mismo, todo el tiempo es tan alegre. Entonces yo, eso me hace, como, está siempre alegre. Siempre estoy contento con él cuando lo veo. Un niño que le gusta mucho jugar, es alegre, siempre está riéndose, igual que yo. Y cuando llego al apartamento, siempre me abraza, me da mis besitos. Y a veces cuando está aquí en los juegos, que me ve pichando, ese papi, y comienzo a brincar y aplaudir cuando poncho uno, eso, eso. Y eso es algo que me hace orgulloso. Ha cambiado tu perspectiva de la vida, me imagino, ¿no? Claro, sí, entonces tenemos que trabajar para hacer una vida más fácil a ellos. Aunque uno cuando estuvo pequeño no lo tuvo, la familia de uno hace lo que puede por uno. Entonces yo estoy haciendo lo que puedo por él para que tenga una vida mejor. O te toca. Te toca. Mira. Te dije. Te salió de adentro. O está pequeñita. Yo no sé. Cuando a Camilo lo firman los gigantes, ¿verdad? Básicamente en tu mente llega todo ese esfuerzo que hiciste allá en República Dominicana. Llegas aquí a los Estados Unidos joven. ¿Cómo fue ese cambio de salir del pueblo donde estás cómodo a un país completamente extraño donde, bueno, ni hablabas el idioma? Es un poquito difícil, pero a la vez es un sueño que a veces, bueno, no he despertado todavía de sueño. Es un sueño que tú dices, bueno, ya estamos aquí, hay que seguir el trabajo, seguir metiendo manos. Ya viajamos, ya viajamos, matar la liga, jugar la grande liga y gracias a Dios ha sido así todo el tiempo. Y sigo en el mismo sueño todavía. A veces ni me lo creo. La recta que más dura has tirado este año creo que son 104 millas por hora. Así, 103 por ahí, 102, mantengo de 100 para arriba y no más. ¿De dónde crees que salió ese don de tirar una pelota tan duro? Muchos dicen allá en el campo donde vivo, que mi abuelo tiraba duro cuando jugaba pelota, que era uno de los que más duró tirado. Se dio, bueno, salía el viejo entonces, con un buen brazo y me dio esa bendición, Dios. Ok, bueno. ¿Cuál te toca? Ahí te dejé un tiro fácil. Sí, ¿cuál es fácil? Ahí no es tiro fácil. Sí, el 10, mira, aquí. ¿Ves? Por eso, si me hubiera puesto en el bullpen contigo, no, estuviera mal. Estuviera mal ahora. ¿Cuáles son las cosas que Camilo Doval se pone a pensar o metas que tú tienes que te gustaría alcanzar tal vez este año o en dos años o en tres? Ah, no pienso mucho. Siempre digo, sigo haciendo el trabajo, los premios vienen, las metas vienen, sin tú saberlo. Yo no me enfoco en eso, yo no me enfoco en eso, nada de eso, todo el tiempo enfocado en, como que él dice, atacar la zona, hacer el trabajo bien, ejecutar mi picheo, no fallar y ya. Y los resultados vienen solo. Entonces, tú vas de día a día. Así. Ponchaste a tres hoy, salvaste tu juego, ya eso ya es historia, esperar tu siguiente turno al siguiente día a tratar de hacer lo mismo. Hacer lo mismo o mejor. Así día a día. Siempre hago, siempre trato de hacer lo mismo o mejor, tal vez mejor, siempre. ¿Esa disciplina quién te la inculcó? ¿O tú solito? Yo solito, aquí ya con el tiempo, tú dices, tienes que tratar de hacer lo mismo, hacer mismo o hacer mejor. Ayer me fue bien, pues hoy me tiene que ir mejor o hacer lo mismo. No puedo ir, bajar, pero hay veces que las cosas no te salen tan perfectas, tú dices, bueno, me da mi día. Creo que me toca a mí, ¿verdad? Sí. Ahora, yo si no tengo tiro. Como que no mira esto, la puedo meter allá y aquí. ¿Y dónde la quieres? ¿Hay agua acá? Donde tú la metas. Ok, vamos a ver si puedo. ¿Sabes qué? Estoy llegando a la conclusión que no es la mesa la que está mala. Soy yo. ¿Eh, tú? Bueno. Aquí no tengo nada. A ver. Hay un silencio. Camilo, este, ¿tú eres el único de tu familia que juega a béisbol? Tengo un hermanito que está echándole ganas a ver si logra firmar, pero después soy yo, el único, pues en mi campo, el único que juega a Grandes Ligas soy yo, ahora mismo. ¿Y es pitcher también? Sí. ¿Y tira duro como Camilo? Tira ahí entre dos. ¿Ah? No, así no, pero tira ahí. Es zurdo. Como el hermano mayor que tú eres, ¿tú le das consejos? Sí, allá siempre yo paro con él. Cuando está allá yo practico con él. Siempre le hablo, mira esto. Tira para allá, taca siempre. Sin miedo. Si tiene miedo, está feo. Porque no puede tener miedo. Pues sí, siempre le digo, tienes que meter manos sin miedo, porque cuando uno demuestra miedo, las cosas salen mal. Yo te quería preguntar, ¿de dónde nació el amor a los caballos? Porque te encantan los caballos. Pues sí, desde pequeño. Yo creo que yo desde que tenía como dos o tres años, como tres años por ahí, siempre andaba con mi abuelo en los caballos. Entonces, desde pequeño me regaló un caballo ahí. Después de ahí, amé los caballos para siempre. Y me encantan. Y después que me regaló ese caballo, siempre con mi caballo yo era ñoño. Que lo bañaba, que lo pernaba. Eso da un amor. Y de ahí para acá, siempre me han gustado los caballos. Es un deporte hermoso. ¿Y al niño, al Liam, le encantan los caballos? A él se le gustan los caballos más que a mí. ¿Cómo? Sí, a él se le encanta. Eso no fue escuchar un video de un caballo caminando, ni música de caballo, porque ahí comienza así que... Sí, con la música, desde que escucho una ranchera, y una vez está cantándola, y sabe lo que dice, pero él sabe que eso es de caballo. Siempre, a veces, cuando estoy en mi día libre, siempre me pongo a ver películas de bañas de caballo, o escuchar música. Y él siempre me dice, a caballo, papi. Digo, ah, no vamos a ver eso, lo que usted diga. Y cuando pongo la que a mí me gusta, dice que esa no, que esa no le gusta, esa no. Tengo que cambiar esa. No, no, esa no. Esa, sí, esa. Digo, ah, pero es lo que a ti te gusta, entonces. Porque a ti te gusta la música de Antonio Aguilar, ¿no? Sí, casi me gustan todas las rancheras. Diciendo rancheras que tengan que ver con caballo, me encantan todas. ¿Y te gustan las tejanas también? Yo también. Me encanta. Imagínate, sin eso, sin el flow no hay caballo. Tienes que tener su flow. Ok, vamos a ver. No, estoy mal para esto yo. Yo estoy tratando de figurar cuál es mi deporte. Ya me di cuenta que... Este no es. Este no es. Este no es. Cuando a Camilo lo firmaron los gigantes, platícame, ¿cómo fue esa experiencia? Cuando firmé fue un sueño cumplido. Desde que empecé a coger la pelota en serio, ya dije, bueno, mi meta es firmar. Después de que firmé, dije, bueno, mi meta es viajar. Después viajé, dije, oh, mi meta es jugar a Grandes Ligas. Jugar a Grandes Ligas, gracias a Dios. Siempre, cada año me propuse una meta y dije, vamos a seguir metiendo manos con la cabeza en alta. ¿Cuántos tryouts tuviste que hacer antes de que Los Gigantes te firmaran? Muchos. Hacía muchos tryouts. A veces yo hacía tryouts todas las veces al día. ¿En serio? Sí, el mani y el mía me decían, hay un tryout ahorita en la tarde, tú me avisas si tú quieres. Yo le decía, vamos, yo me siento bien, vamos para allá, nadie sabe. Y así firmé con Los Gigantes, ese tryout y me tocó hacer otro tryout en la tarde, pues ya había hecho uno en la mañana. Y hice tryout en la tarde, entonces ahí estaba más duro que en la mañana. Y me fue bien, me firmaron, papá. Me gustó cuando llegué al complejo, los muchachos, saludando a los muchachos. Y la organización muy chula, muy coordinada. Y ahora, pues, cuando vienen los jóvenes, ya todos se acercan a Camilo Odoval, porque ya, a pesar de que estás joven, ya te están viendo como un veterano. Ya te preguntan cómo es la vida en Grandes Ligas. Sí, imagínate. Siempre le digo, ya después que tú estás aquí, esto es un sueño. Un sueño hecho realidad. Tratar de estar aquí y seguir haciendo lo mismo, seguir tratar de hacer lo que has venido haciendo. No tratar de hacer más, porque a veces cuando uno trata de hacer mucho, las cosas no le salen bien. Entonces, siempre le digo, siempre te enfocado y haces lo mismo que siempre he venido haciendo. Y si tú llegaste aquí, no tienes que cambiar, seguir haciendo lo mismo, porque tú estás aquí por tu talento. Te toca. Te toca fallar. Esa pelota no quiere entrar. Es lo que te digo. Lo que te digo, pero yo no tengo excusa. La última pregunta. Consejo. Porque siempre termino yo las entrevistas de esa manera, porque yo sé que más de algún papá o un niño va a ver esta entrevista y te admiran, o admiran a un jugador de Grandes Ligas y sueñan con llegar a donde tú estás. ¿Qué consejo le darías a uno de esos niños? Que estén enfocados en lo que quieren. Cada día proponerse una meta de hacer lo que quiere hacer. Porque si tú te levantas y no tienes meta, pues tú no tienes plan para hacer nada. Entonces, siempre tener su meta. Eso es lo más importante. Y siempre darle la gracia a Dios cuando las cosas te salen bien. Que Él siempre está ahí en los momentos buenos y en los momentos malos. Y eso. Muy bien. Esta fue la edición de Conversación Gigante con Camilo Domal, El Orgullo de los Angelitos. Muchísimas gracias, Camilo. Gracias, David. Gracias, David.